esto es informando toy y en este vídeo vamos a estar hablando acerca de juguetes de dinosaurios pero juguetes los cuales son un poco fuera de lo normal ya que estarían conformados por bloques de juguetes y no definitivamente no son de la marca lego pero estoy seguro que sería algo que si lego lo llega a realizar bueno sería un total éxito porque esto bueno viene de la marca llamada adventure force es una marca la cual se puede estar encontrando en méxico en tiendas como warmart o en bodega o rara y algo que llamó mi atención sería esta figura inicialmente fue la primera que encontré se trata de un espinosaurus el cual está conformado por bloques de juguete y tiene movilidad que se puede estar articulando tendría tanto en la mandíbula en sus brazos en sus piernas en la cola tendría una base y estaría conformado por 2005 piezas lo cual hace que sea un juguete de gran tamaño y estaría compitiendo con sets de lego los cuales igual tiene una cantidad bastante fuerte de piezas pues bueno esto estaría de la marca adventure force con un precio de 1488 pesos mexicanos están encontrándose tanto en tiendas como warmart y en bodega aurrera ahora ese no sería el único set que estaría disponible ya que en bodega aurrera nos llegamos a tocar con otros que serían dinosaurios diferentes por un lado tendríamos a este brontosaurio el cual también tendría articulación tanto en su cuello en su cola en sus piernas lo cual me llama muchísimo la atención y estaría conformado por 589 piezas mientras que también habría un estegosaurio conformado por 697 piezas que también tiene articulación tiene movilidad lo cual lo hace bastante increíble y tendríamos también a un triceratops el cual tendría una coloración verde con café luce bastante padre y estaría conformado por 442 piezas ya esto nuevamente es de la marca adventure force así que eso hace que tenga cierta reserva con la calidad que tendría estos estos juguetes el material tanto de los bloques si estos llegan a embonar correctamente si no es que tienen algún defecto o si en todo caso se llegan a moldear de alguna manera para que ya con el tiempo no esté embonando o no se llegue a formar de forma correcta la el juguete la figura el dinosaurio si tengo ciertas reservas ya que bueno precisamente es una marca la cual se caracteriza por tal vez no tener los mayores estándares de calidad sin embargo al menos el diseño que se estaría mostrando en las cajas ya es lo suficientemente atractivo para que yo al menos si esté pensando en darle una oportunidad a alguno de estos sets y también diciendo lego aquí hay una oportunidad la cual me parece que estás desaprovechando completamente y mejor otra marca lo está haciendo ya que si vemos tanto el diseño del estegosaurus del ticeratops del brontosaurio lucen bastante padres pero el diseño que es verdaderamente espectacular es el del espinosaurus ya esta coloración que tiene roja con diferentes detalles luce bastante padre y lo mejor de todo es que a pesar de que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con jurassic park y jurassic world bueno estos dinosaurios no vendrían con una etiqueta con una licencia relacionada con la franquicia jurásica y ya son los suficientemente atractivos como para que digamos oigan no importa qué marca sea no importa que haya ciertas dudas con la calidad bueno podríamos estarle dando cierta cierto chance ya estar armando estos sets ya es una alternativa que ustedes pueden estar considerando para llegar a conseguir algún juguete que tenga que ver con dinosaurios y que sea diferente a lo que actualmente está en el mercado ya un pequeño detalle que habría que si hay que mencionarlo porque algunos me hicieron saber en el momento en donde encontré el primer set de espinosaurus es que tendría cuatro dedos cuando lo correcto es que debiera tener tres ya como dije la cuestión de calidad con estos juguetes pues también se puede estar hasta notando en el mismo esculpido o en el diseño de estos dinosaurios donde se tomaron a la ligera el hecho de estarnos dando un dinosaurio científicamente correcto y más bien esto se nota donde se tomaron muchas libertades creativas de ahí que por eso es espinosaurus pues tenga tanto un diseño el cual hace referencia al espinosaurus de jurásipark 3 así como también el hecho de que tenga esas imprecisiones esas inexactitudes como por ejemplo tener cuatro dedos en sus manos pero bueno dejando eso de lado pensando que son figuras las cuales son de gran tamaño muchísimas piezas y un precio relativamente accesible pues creo que son cosas que se pueden estar como que dejando se pueden estar permitiendo y ya eso queda en ustedes si es que lo consideran como alguna alternativa para estar consiguiendo ya sin más llegamos al final de este vídeo esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informándote y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos pero muchos más vídeos hasta la próxima